Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarme. Ahora sí que estamos entre colegas. Muchas gracias por venir a desayudar conmigo y todos ustedes en esta labor que nos tienen tan importante y se la hacen con mucha responsabilidad. Porque si bien es cierto lo que siempre vemos es que a través de ustedes, a través de nosotros, se lleva la comunicación a nuestra sociedad. Ayer va lo que se le conduce, la realidad de lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro estado, en nuestra región. Pero sobre todo yo sé que aquí hay mucha gente trabajadora y que sobre todo tengo el gusto de compartir y de conocerlo y darles las gracias por su amistad y sobre todo por su afecto, que es recíproco. Y que bueno que sepan ustedes que aparte de que hoy tienen o siempre han tenido un amigo, yo creo que esto nos une más, une más en una amistad. Nos une más como seres humanos, pero también nos une más en nuestro trabajo. Y les doy las gracias porque ustedes bien saben que han vivido momentos duros, se han vivido momentos difíciles en el trabajo, que saben ustedes que realizan muy bien. Sobre todo gracias a que ustedes se conducen de una manera, se expresan de una manera que hoy nuestra sociedad está bien informada, lo hacen con mucha responsabilidad. A lo cual los felicito, me honro ser su amigo y les agradezco que también puedan estar aquí. La verdad yo creo que todos los días hay que celebrar la libertad de expresión. Todos los días deseamos cada ciudadano, la parte democrática que debemos de tener todos como seres humanos. Yo creo que no debemos de callar lo que realmente vemos y lo que realmente sucede entre la sociedad. A veces pensamos en que callando se mejoran las cosas y ustedes bien saben que es al revés. Yo creo que siempre debe existir una crítica, una crítica hacia lo que está mal y además lo hacen ustedes muy bien con sustento y responsabilidad. Por eso hoy me da mucho gusto compartir el desayuno con ustedes y sobre todo quiero darles mi reconocimiento por ese trabajo que hacen y que ojalá este día que no deberíamos nada más un día celebrar la libertad de expresión porque son todos los días que mantendrán nuestra vida. Pero ojalá y este día esté lleno de libertad de expresión y que en lo particular esté atento a las críticas, a los comentarios, a las sugerencias de cada uno de ustedes para ir mejorando el trabajo, para ir conociéndonos de una forma ordenada, para ir conociéndonos como debemos hacerlo todos en la sociedad. Entonces, en una responsabilidad. Y eso les agradezco mucho a ustedes que me permitan compartir el desayuno con ustedes aquí y espero que los regalitos que hoy les estamos dando con mucho cariño les gusten. Todavía faltan los mandiles. Y bueno, pues nada más agradecerles su presencia y que sepan ustedes que siempre voy a estar atento a sus comentarios, a sus críticas, a sus diálogos y sobre todo nunca nos vamos a cerrar a esta libertad de expresión. Cuenten conmigo para lo que viene, cuenten conmigo para lo que sigue y sepan que si hayan un amigo que se ha venido. Muy buenos días y muchas gracias a las propagandas. ¿Cuál es la propuesta de Lidia Granillo ahorita que está en etapas de porcelitismo? Yo quiero invitar a todos los ciudadanos a que reflexionen su voto, a que no dejen que nada más la elección quede en manos de unos cuantos, el futuro de muchos. Yo creo que es muy importante poder participar hoy como ciudadanos. Tenemos la obligación y el deber todos, pero sobre todo que hoy elijamos el rumbo que queremos en nuestro municipio, el rumbo que queremos dejar a nuestras familias y sobre todo a nuestros hijos. ¿Qué le está demandando ahorita la ciudadanía de colonias, comunidades, el centro de la ciudad? Fíjate que hay muchas necesidades. Sin duda yo creo que cada día van saliendo, pero yo creo que vamos atendiendo las más importantes. Eso es lo prioritario para nosotros. Vamos a sumar un esfuerzo de trabajo como lo hemos hecho con todos los lugares y sobre todo lo sabemos hacer. Eso es nuestro vicio, trabajar y lo vamos a seguir haciendo por toda la ciudadanía de Papanteca. Para este día, ¿cuál es el recorrido del candidato? Tenemos recorrido aquí con los amigos, los jubilados, tenemos recorrido en colonias y vaya, seguimos muy cerca con la ciudadanía, muy cerca con la gente, escuchándolos, que es lo que debemos hacer, escuchar todos para ir planteando soluciones y buscar un Papanteca mejor para todos. Si Gil y eres invitado a un debate, ¿lo aceptaría? Fíjate que yo fui el primero en pedir el debate, porque es muy importante que todos los ciudadanos tengamos la oportunidad de escuchar a todos los candidatos, las propuestas y sobre todo que podamos participar todos los candidatos. Es muy importante. Yo con mucho gusto lo acepto, por supuesto. Además me gusta el debate, me gusta debatirlo. Pero sí quisiera que fuera con una agenda del municipio de Papantla. No nos vayan a sacar una agenda de Tecolutla o de algún otro lugar. La verdad es que yo estoy muy a gusto y sé qué es lo que necesita mi gente y sobre todo sé cómo vamos a transformar Papanteca. ¿Algún mensaje para la militares y proyectos simpatizantes? Pues invitarlos, invitarlos a que sigan trabajando juntos, a que sigamos trabajando en unidad, como lo sabemos hacer. Pero yo quiero aprovechar aquí a todos ustedes, que les doy las gracias por estar aquí, e invitar a toda la ciudadanía. Es un proyecto incluyente, es un proyecto donde están todos los papantecos. Allí en la tarde se acercaba una niña conmigo, una mamá, una madre soltera, y me decía que quería una beca para sus hijos y sobre todo una niña que tenía excelente calificación, tenía de promedio nueve de calificación. Eso me gustó mucho. Yo creo que es momento de proponer, y eso lo hago aquí público, el salario del alcalde sea todo para becas. El salario del alcalde sea todo para los niños que necesitan seguir estudiando y seguir preparándose. Así que, de mi parte, vaya, eso es lo que vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando para Papanta. Les agradezco mucho su día y que, ojalá y este día que es de ustedes, se la pasen muy bien. ¿Hay una campaña también de Miguel, el niño volador, que ha llamado mucho la atención? Fíjate que mi amigo Miguel ha tenido la oportunidad de platicar. Yo creo que hoy es el momento de hacer las cosas diferentes. Y lo vamos a hacer diferente también en cuestión política. Miguel para mí es un joven con mucho futuro, es un niño que está siendo preparado, sobre todo trae muy arraigado nuestra identidad. Y me ha gustado mucho platicar con él, he venido platicando y tenemos muchas cosas en común. Yo creo que los dos queremos un Papantla muy bonito y sobre todo ustedes van a ir escuchando los mensajes que vamos haciendo con Miguel todos. Gracias. 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 Gracias.